Fenalco Nariño celebra 70 años de presencia en la región, caracterizados por la responsabilidad, la entrega y la dedicación, no solo a sus 150 agremiados, sino también con el desarrollo regional. Una historia que arranca en 1946 y pues que seguimos posicionándonos, seguimos fortaleciéndonos y estos son los primeros 70 años en el departamento de Nariño, obviamente queremos seguir cumpliendo muchos años más en compañía de nuestros aliados estratégicos y seguir trabajando de la misma manera y fortaleciendo más el trabajo que hemos venido desarrollando en Nariño. En el marco de la conmemoración también se reconocerá a los empresarios destacados en la noche de los mejores. Son cuatro galardones los principales que entregamos en esta noche y también una exaltación a la fidelidad gremial. Es muy satisfactorio y sobre todo el día de hoy que celebramos nuestros 70 años vamos a homenajear a empresas que llevan 70 años afiliadas al gremio. Eso significa y denota lealtad, compromiso y un apoyo constante hacia la federación que obviamente nosotros lo retribuimos con el trabajo que venimos haciendo. Fenalco en sus 70 años no solo ha liderado los temas del gremio comerciante, también ha hecho parte de la solución a los diferentes problemas del departamento.